La lluvia presente, alta combustión energética electromagnética de la atmósfera y tenemos, Silvia Rechabalos, Silvia Rechabalos A ver si cantamos, todos las somos redondas Es la carpa azul de Valparaíso, Ficar ¡Va, guará, guará, guará! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡No te cuento! ¡No te cuento! A ver, escuchemos el aire! Everybody! Vamos, vamos! ¡Esta! ¡Listo! ¡Listo público! ¡Tengo un paisaje! ¡Tengo un paisaje! El comité paritario de payasos decidió retirarse de la convención Encontró la seriedad y lo contemporáneo que no cabía en la estupidez del payaso y me dijeron mandaremos un representante para que observe y lo trajimos al más imbécil que lindo público la vamos a pasar bien la vamos a pasar bien la vamos a pasar bien Encontró laoral ¡Esto es la abana es la pasada! ¡Esto es la abana es tu mesa! ¡Esto es la abana es la cortada! ¡Gracias!